¡Hola, Ranger! Soy I. ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! Necesito ayuda para guardar todo esto. ¿Me ayudas con el ultratransportadinos? Acabo de usarlo para mandar un dinosaurio a la zona feroz. ¿Y eso qué es? Oh, es una zona del parque donde todo tipo de dinosaurios andan libres. Donde mandamos a nuestros dinos más feroces a vivir en la naturaleza. Porque parece que así viven mejor. Y suelen ser más difíciles de controlar. Por eso, los dejamos en su hábitat natural. Dinos salvajes siendo libres. ¡Wow! Eso suena excelente para mí. Sí, aunque solo no hay que confiarse, recuérdalo. No hay que ir sola. Entendido. Aquí... ¡Gracias! ¿Maddie? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Debo haberla transportado a la zona salvaje! ¡Park Ranger Maddie! ¿Me copias? ¡Comunicándome con Park Ranger Maddie! Si me escuchas, tranquila. Voy por ti. No te muevas. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Me van a despedir! ¡Ay, qué hice! ¿Qué hice? Ah... Ah... ¿Hola? ¿Park Ranger Soy? ¡Ay, no! Creo que ya no estoy en el campamento base. Me parece que esta es la zona salvaje. ¡Park Ranger Soy! ¿Me copias? Escucha, creo que estoy perdida. ¿Hola? ¡Ay, no! Debo evitar que se peleen. ¡Ajá! ¿Qué tiene? Mi lanzadardos tranquilizador se atascó. ¡No funciona! Voy a revisar el mini manual para Park Rangers. Aquí está. Zona salvaje. Mucho cuidado, Park Rangers. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. Ay, bueno. ¿Ahora qué hago? Debes usar tu astucia de Park Ranger y conocimiento sobre la naturaleza. ¡Ah! ¡Ve por él! Llegué a la zona salvaje. Park Ranger Maddy, ¿me copias? ¡Hola, hola! ¡Tranquila, Maddy! ¡Voy por ti! ¡Estoy calificada para esto! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? ¡Ya sé! ¡Veré la brújula! ¿Qué pasó? ¡Se volvió loca! ¡Ah, cierto! Lo olvidé. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. ¡Duh! En fin... ¡Ese camino se ve seguro! ¡De igual forma no sé a dónde envía Maddy! Veré el mini manual de dinoconspiración. A ver, a ver... Tip de dinoconspiración número 42. Al elegir un camino, siempre ve por el más aterrador. Quieren que creas que el camino seguro es mejor, pero es un truco. Porque así los cobardes irán por él. ¡Sé valiente! ¡Ok, soy... ¡Sé valiente! ¡Por el camino aterrador! ¡Feo! ¡Estuvo cerca! ¡Ya no hay... dinosaurios! ¡Tranquila, tranquila! ¡Siempre ha sabido resolver los problemas! ¡Yo sé que puedo con esto! ¡Aquí está! Consejo de supervivencia número 1. Antes que cualquier cosa, encuentra sombra. ¡Ya lo hice! ¡Soy buena en esto! Consejo de supervivencia número 2. La hidratación es esencial. Ahora, consejo de supervivencia número 3. Consigue comida. Nunca sabrás cuánto tiempo estarás afuera... ¡Qué oportuno! Ok, tranquila. Si fuera un herbívoro, ¿dónde buscaría mi comida? ¡Rar! ¡Rar! ¡Estoy hambrienta! Creo que algo me falta. ¡Esto! ¡Este! ¡Es el lanzadardos de Maddie! Voy bien. Debo estar cerca. ¡Resiste! ¡Te encontraré, Backranger Maddie! ¡El camino aterrador era el correcto! ¡Oh, no! ¡Un espinosauro! ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Consejo de supervivencia número 4. Camúflate para protegerte. ¡Ah! ¡Ya me cansé y no la encuentro! Espero que esté bien. ¡Ah, ya sé! Tal vez debería llamar a Aaron. ¡No puede ser! ¡Sin señal! ¿Qué te pasa ahí, Popó de Dino Aves? ¿Por qué? Bueno, la Dino Leyenda dice que si te cae Popis de Dino Aves, debe darte buena suerte. Espero que sea verdad. ¡Maddie! ¡Maddie! Al fin. Todo tranquilo. Los dinosaurios no están. Hmm. Seguro que la Park Ranger Zoe me está buscando. Pero si no me encuentra... Ah, creo que debo de ver el mini manual. Consejo de supervivencia número 5. Si se separan y se pierden, suban al lugar más alto para ver por dónde o a dónde fueron. ¡Es cierto! Debo subir y tal vez así la vea. Sé que puedo hacerlo. Lo sé. Hmm. 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 ¡Espera! ¡Parece el final de la zona salvaje! ¿Me equivoqué de dirección? Oh. Tal vez no. ¿Cómo sé? Regresaré. ¡Ay! ¡Hola, pequeñín! ¡Qué bonitos dientes! ¿Qué pasa? ¡Esta cosa se descompuso! ¡Qué mal! ¡Espera! Ya me acordé de quién eres. Eres el raptor con el que hablé cuando creí que era un raptor. ¡Ah! 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 Tal vez pueda comunicarme contigo otra vez. Ya lo hice en algún momento. ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Llamé a más raptores! ¡Ah! ¡Qué tonta! ¡Ah! ¡Qué tonta! ¡Lo logré por fin! Hmm... ¡Es un buen lugar! ¡Ahí está la Park Ranger Zui! ¡Pero qué es eso frente a ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ay no! ¡Una manada de raptores! ¡Tengo que ayudarla pronto! ¡Mis artefactos no sirven aquí! ¡Aunque sí puedo distraerlos! ¡Por algo me llama la ruidosa Maddy! ¡Yi-hah! ¡Váyanse, por favor! ¡Por aquí, raptores! ¡Vengan conmigo! ¡A que no pueden atraparme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No creí que llegara hasta esta parte! ¡Lindos raptores! ¡Oh no! ¡Maddy! ¡Tranquila! ¡Haz algo! ¡Ya sé! ¿Qué es lo que todas las criaturas odian salvajes o domésticas? ¡Que les echen agua en la cara! ¡Tiene que funcionar porque es agua nat... ¡Pfff! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ah! ¿Listos para un baño al niño? ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Mis perros también odian bañarse! Bueno Estuvo muy cerca En serio, perdón, Maddie No pasa nada Fue la mejor aventura que jamás he tenido Aprendí a sobrevivir en la naturaleza Ok, solo espero que no tengas que volver a estar sola Hola, ¿qué tal, Park Ranger Aaron? No vas a creer lo que nos pasó Estuvimos todo el día en la zona salvaje del Parque B ¿Sabes algo sobre ese lugar? Sé que puede ser algo pegajoso, es decir, peligroso ahí Muy peligroso Aún así es mi culpa por accidente transportar a Park Ranger Maddie ahí Pero ya estamos aquí, aunque casi no Esos raptores en grupo son listos Al menos a nadie le cayó Dinopopis encima No podría asegurarte eso Oye, ¿qué te pasa? No vayas a decirle nada Ok, pero apestas Como sea, debemos irnos Perdón, tenemos una urgencia Nos vemos, Aaron Hasta luego Adiós, nos vemos luego Registro de misión 621 No dejar rastro alguno de evidencia sobre la Dino O nunca te dejarán olvidarlo Tranquila Ya no me burlaré de ti Qué simpática eres Y sí me dio buena suerte Pude encontrarte Aquí estoy Por lo cual Gracias, Dino Abe Ay, no ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hola, Park Ranger, soy ¿Qué pasa? Parece que acabo de destruir la Dino Bici Ay, no Oh, sí Y cada que se rompe entra en modo de bloqueo Por lo que no puedo No puedo moverla Oigan, tal vez ustedes puedan ayudarme Ustedes la hicieron, ¿no? Ah, sí Ah, pero no recordamos cómo La verdad usamos el manual del Park Ranger Aaron Y lo perdimos Ah, ok Bueno, mejor la dejaré para que el Park Ranger Darren lo arregle Por ahora voy a tener que regresar a lo fundamental Correr ¡Ejercitarnos! Ay, no quiero hacer eso Hay que mantenernos fuertes Los artefactos fallan todo el tiempo ¿No podemos confiarnos? Si un vehículo llega a quedarse sin combustible, ¿qué harán? Tenemos que correr y hacer ejercicio Y estar listos para combatir dinosaurios Ya son más veloces Y se hacen más inteligentes Y en muchas ocasiones Casi nos atrapan A ver, digan ¿Cuándo fue la última vez que se ejercitaron, niños? ¿Ya ven? Ya ni se acuerdan ¡A correr! ¡Ahora! ¡Ocho! ¡Sigan así! ¡Nueve! ¡Diez! Ok, saltemos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Ahora a correr! ¡Hágalo! ¡Ahora! ¡Apúrense! ¡Corran, corran, corran! ¡Sigan corriendo! ¡Agarren el paso! ¡Sigan así! ¡Ya te cansaste, ¿verdad? ¡Sigan corriendo! ¡Flexiona las rodillas! ¡Muévanse, Rangers! ¡Muévanse! ¡Con enero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Sí, sí Ok, mejor nos dividimos para no chocar entre nosotros Ya no quiero hacer esto Ya me cansé Además, tengo nuevas bromas para el Teranodon Y quiero llevarle bocadillos al Stegosaurus Y yo tengo que actualizar la base de datos A ver, Ranger ¿Que no estás consciente de eso? Sí, tenemos mucho que hacer ¿Por qué nos pones a correr en círculos? Sí, ya sé que es cansado Pero no podemos enfrentar a los dinos sin estar en forma ¡Es peligroso! Sigamos Ok, puse rocas en estas mochilas para que pesen más Ponte esta Y tú esta otra ¿Qué esperan? ¡El ejercicio no se va a hacer solo! ¡Ejercitarse es la clave! Tú por ahí, tú por allá Yo por acá y nos veremos en diez minutos ¡Corran! Y ahora puedo tomar un descanso sin que nadie lo sepa Nadie me molestará ¡Ja, ja! ¡A descansar! ¿Ya podemos descansar? Sí, lo merecemos ¿Y el Park Ranger Asher? No lo sé Suele ser más rápido que tú Park Ranger Asher ¿Me copias? ¿Park Ranger Asher? ¿Hola? ¿Hola? Di algo Park Ranger Asher ¿Estás bien? Espero que esté bien ¿Y si el Teranodón está enojado por la broma? ¿O aún peor? ¿Qué tal si lo llevó a su nido? No Pero Isisi Hay que encontrarlo Ok Oye, ahí ¿La montaña del Teranodón está ahí? Sí Y hay un nido pequeño ahí ¿Segura que el Ranger Asher está ahí? Ok Ya lo veo No hay nada En el nido, excelente Park Ranger Asher no está ahí ¡Qué bien! Eso creo El Teranodón viene hacia acá ¡Corre! ¿Por qué es tan territorial? No lo sé Yo amo tener visitas Sí, yo igual Corre, corre, corre No puede ser Casi no puedo respirar, Ranger Tal vez si estoy fuera de forma Park Ranger Zoe ¿Qué? Oh, sí Olvidé por completo que traemos rocas Escucha, ve al nido de Stegosaurio Y yo iré con el T-Rex Hace rato mencionó a esos dos Podría estar con alguno Sí, con suerte está a salvo Ya hay que irnos ¡Asher! Park Ranger Asher ¡Sal de donde quiera que estés! Ya sé cómo encontrarlo ¡Asher! ¡Le encantan las galletas! Si huele esto Vendrá corriendo en segundos ¡Asher! ¡Tengo galletas! ¡Tus favoritas! ¡Y me las comeré yo sola sin ti! Aunque no todas Porque prefiero los helados ¡Qué ricas están! Oye, esto no es para ti Déjame ver si tengo Dino bocadillos ¡Ten esto! Ojalá que esto funcionara con Park Rangers ¿Dónde puede estar? Creo que Naomi debió venir aquí Ella tiene Dino bocadillos ¡Ew! ¡El almuerzo de Tibón! ¿Por qué está tan pastoso? Un momento ¿Por qué Tibón no se comió todo? ¡Oh, no! ¡Tal vez sí se comió el Park Ranger Asher! ¡Oh, los Dino agentes secretos se lo llevaron! ¡Se lo pasan causando problemas! ¡Ay, no! ¡T-Rex! ¡Se comió a Asher! ¡Ok! ¡Suficiente, Tibón! ¡Ven! ¡Enfréntame! ¡Tú y yo! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tesco terminó su almuerzo! ¡Discute con Chris! ¡Pero aún no se vó desde el Park Ranger Asher! ¡Dejen descansar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo correr! ¡Se me durmió el pie! ¡Ay, qué hago! ¡Ayuda! ¡Ay, ay! ¡Aléjate, Dinosaurio! ¡Aquí no hay nada que quieras! ¡Ay, no! ¡Un parche de T-Rex Ranch! ¡Debe ser de Asher! ¿Pisaste al Park Ranger Asher? ¿Lo hiciste? ¿Dónde está? ¡No hagas que me enoje contigo! ¡Perdón si te grité! ¡Oye! ¿Qué estás comiendo? ¡No tengo comida cerca! ¡No es Asher o sí! ¡Porque si lo es, escúpelo ahora! ¡Te lo ordeno! ¡Oh, qué asco! ¡Vino saliva! ¡Dije escúpelo, no que me escupieras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo no, Park! ¡Ranger, soy! ¡Código pie dormido! ¡Un Tricero Tops viene a por mí! ¡Y no puedo oír! ¡Se me durmió el pie! ¡Park Ranger Asher, ¿estás bien? ¿En dónde estás? ¡Cerca de donde hacíamos ejercicio! ¡Cambio! ¡Me copio! ¡Voy para allá! ¡Ayuda! ¿Qué pierna se te durmió? ¡Es esta! ¡Despierta, despierta! ¡Oye, solo quería ayudar! ¡Oye, me asustaste! ¡Largo de aquí, Tito! ¡Este es nuestro territorio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta nunca! ¡Así es! ¡Qué excelente día! Oye, ¿dónde estabas? Ay, estaba escondido ahí, en las cajas. ¿Qué? Por poco nos come una tino ave y eso es tu culpa. Lo siento. Quise descansar un poco y me quedé dormido. Y después se me durmió el pie. Ok, ¿qué te digo? Necesito descansar. Vamos a las mesas. Sí, yo también estoy muy cansado. Pisa con cuidado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora sé la importancia de tener condición física. Sí, aunque creo que me pasé con lo de las rocas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Oye, tengo algo que es tuyo. ¡Oh, mi parche! Se debió haber caído mientras corríamos. Ok. Registro de misión 646. Todo con moderación. Incluso ejercitarse. Y hace rato me cayó dinosoliva en la gorra mientras te buscábamos. ¡Qué asco! Oye, yo sé cómo puede compensárnoslo. ¡Tendrás que limpiar Dinopopo! ¿Por qué? Aquí tienes. No olvides estos. ¡Ay, ok! Diviértete. No olvides el prado del gigantosaurio. ¡Oye! ¡Me asustaste! ¡Espérame! Solo mírenlos. ¿Qué estarán celebrando ahora? Se divierten celebrando y jugando. Pero nunca me invitan. Y ahora... hay que celebrar el aniversario del Parque B. ¡Buenos cumpleaños! ¡Excelente! Traje una vela especial que ruge cuando soplas. ¡Oh! Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. Ay, esa niña. ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger. Pero después la echamos. Yo me encargo de eso. Sí. Muy bien. Soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser un Rappart Ranger. Los raptores son increíbles. ¿Desearía ser un raptor? Oye, ¿qué está haciendo un raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Estoy en el cuerpo de la maga inventora. Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. Park Ranger Darren. Oh. Park Ranger Darren. ¿En serio deseaste ser la maga inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Oh. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo. La maga inventora. No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan. ¿Qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? Ayuda. Estoy dentro del cuerpo de un raptor. ¿Qué no? Ese raptor sonó como el Park Ranger Asher. Ay, no. Debió desear ser un raptor. Pobrecito. Oh. Zoe. Uy, ¿tú quién deseaste ser? ¿Nadie? Yo desee tener una épica aventura de misterio en el rancho T-Rex. Oh, oh. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Corre! Ahora esta bicicleta me parece muy grande. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, qué me dios! Estoy muy arrepentida de arreglar con mi revertidor del tiempo. No se irá. Hay que mostrarle quién manda. Ajá. Sí. ¡Mi arma! Gracias. Esto es más pesado de lo que recuerdo. ¡En esto! ¡Y esto! ¡También es! ¡Pensi! Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al rancho! Claro que sí, corazón. La maga inventora tiene el control. Sí, lo que digas. Encontremos a Asher y al Raptor Asher antes de que Tibón lo haga. Sí. Y debemos pedir un deseo para revertir el... ¡Cierto! Ok, ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel. ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ustedes dos son los mejores rastreando. Y... Ella se robaría el pastel. Qué bien me conoces. Ah, ok. Pero nada de trucos. Está bien. ¡Oye! Pero solo hasta que cambiemos. ¡Oh! Ay, no. Ay, lo que faltaba. Tendré que caminar. ¡Oye! ¡Espera! Qué raro es todo esto. Ok, cuidaré el pastel. Puedo hacerlo. Es sencillo. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Asher! ¡No! ¡Es comida de dinosaurio! Ah, eres un dinosaurio. Haz lo que quieras. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El pastel no! ¡Sobre mi chaleco de Park Ranger! ¡Oye, oye, oye! ¡No es para ti! ¡No te acerques! ¡Ni se te ocurra! ¡Cuidado! ¡No hagas eso! ¡No lo harás! ¡No te comerás al pastel ni a mí! ¡Wow, wow, wow! Ok, tranquilo, Park Raptor. Yo te entiendo. Es difícil. Estarás bien. ¿O qué es esto? Dormijugo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay, sí quieres! ¿Tienes sed? ¡Tómatelo! Ven, pequeñín. ¡Tómatelo! Lo voy a poner aquí. Si quieres, toma un pequeño sorbo. ¡Uy, qué rico! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Ay, tenías sed! ¡Bien! Estaba rico, ¿no? ¡Excelente! ¡Que descanses! Lo hice. ¡Oopsie! ¡Ah! ¡Qué susto eres tú! Ok. Estamos en la zona de raptores. ¿Y qué puedo usar? No puedo moverme bien con el cabello en la cara. Ay, con estas manotas no se puede hacer nada. Son torpes y tiro todo. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Oh, es mi escuchadinos. Sirve para escuchar a los dinosaurios. ¡Aburrido! No está aburrido. ¡Es dinotástico! ¿Es un detecta fósiles? Sí. Lo reprogramé para rastrear raptores. Te gané, corazón. No es cierto. Mi escuchadinos es mejor. A ver quién encuentra primero al Park Ranger niño. ¡Aburrido! ¡Uy, estoy más rápido que antes! Ok, ¿qué voy a hacer? Oh, podría ser un pastel sin hornear. De esos que se refrigeran. No hay refrigerador. ¿Qué hago? O hacerlo con los lentes láser. O tal vez debería llamar por ayuda antes de que Darren y Olivia inventen algo que me den cachitadas por tirar el pastel. Hola, Park Rangers. Hola, Elby. Necesito ayuda. Tiré un pastel y necesito hacer otro. ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? Eso no es bueno. Enviaré algo que les sea de ayuda. Oh, gracias. Eres el mejor. Oye, espera. Ustedes tienen un horno. ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? Sí, no hay problema. Nosotros nos encargamos. Ay, te agradezco. Eres el mejor. Ok. Capitán, fuera. Cambio y fuera, Elby. Ay, no. Espero que el vil horne rápido. ¡Park Ranger Asher! Ay, ¿dónde estará? Ay, no. Creo que fallamos. El plan se hizo dinopopó. Tal vez somos muy buenos encontrando rapturas. Ay, no. ¡Puede ser posible! Por favor, dime que uno de ellos lo hace. Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto. ¡No, no, no! ¡Ya no tengo dardos! Oye, oye. ¿Tienes bocadillos para raptor o algo? ¡Claro que sí tengo! ¡Aquí están! ¡Oye! ¡No, tan lejos! ¡No era así! No quería lanzarlo tan lejos. Ay, olvidé que estoy en tu cuerpo. Ya empiezo a extrañar el mío. Sí, yo igual. Extraño a mi dinovicil. ¡Y no me gusta estar de esta altatura! No puedo ver nada. Ok, piensa, Park Ranger Darren. Si fueras Raptor Asher, ¿a dónde hubieras ido? ¿Que el niño no juega fútbol? ¡Eso es! Perdón. Pero, ¡esto es! ¡Fútbol! ¡Ama el fútbol! ¡La cancha de soccer es como su segundo hogar! ¡Eres un genio! Maga, inventora. Ya es suficiente. ¡Por allá! ¡Park Ranger Asher! ¡Park Ranger Asher! ¡Ay, niño! ¿Dónde estás? ¡Escondido! ¡Mira! ¡Allá! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Park Ranger Asher debe estar ahí! ¡Park Ranger Asher! ¡No tengan miedo! ¡Somos nosotros tus amigos! ¡Park Ranger Darren y la... la maga inventora. Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos antes de que desee desaparecer el rancho. ¡Nunca pensé que estaría feliz de ver a la maga inventora! ¡Park Ranger Zoe! ¿Me copias? ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Repito! ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Te copio! ¡Yo tengo al Raptor Asher! ¡Regresen y pidamos los deseos! ¡Uy! ¡Ah! Perdón por asustarlos. ¡Ay! ¡Está bien! Digo, yo haría lo mismo si viera la maga inventora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, Elby! ¡Yeah! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡A pedir los deseos! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ja ja ja! ¡Sii! ¡Oh no! Eso significa… ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Dónde pertenece? Mejor. Registro de misión 7-6. Nunca olvides que tu cuerpo te pertenece, pues cada uno tiene sus talentos. Y a veces es mejor no pedir algunos deseos. Sí. En fin, ya que todo acabó, no creo que necesiten este pastel, ¿o sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! No pidan más deseos. ¡Feliz cumpleaños, Parque B! ¡Fue un cumpleaños mágico! ¡Espérenme! ¡Un Mosasaurus! ¿Lo viste? ¡Nos va a mojar! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Pasa! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. ¡Oh, oh! ¡El cliqueador! ¡Sí! ¡Tus ojos en mí, Blue! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Blue, blue, blue! ¡Debe estar bajo control! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ranger Elby! ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Sí! ¡Aquí en los Estudios Universal en Hollywood! ¡Sí! ¡Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? ¡Ok! ¡Desde que estuvimos aquí el año pasado, lo han remodelado! ¡Y todo es nuevo en Jurassic World! ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? ¡Creo que tienen una lancha solo para nosotros! ¡Listo! ¡Corre, Elby! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Muy bien, Ranger Elby! ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí vamos! ¡Estamos avanzando! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger Elby! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Las puertas se están abriendo! ¡Espera! ¡Aquí es donde vamos a ver a Hermosasaurus! ¡Así es! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Hermosasaurus se lo comió! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡El Hermosasaurus lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Oh! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande es! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estricó el cristal! ¡Oh! ¡Está enojada! ¡Quieres atacarnos! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Oh, oh! ¡Ahora vamos a entrar a una cueva! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un bebé Stegosaurus! ¡Sí! ¡Estamos con los herbívoros! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Dime qué come un herbívoro! ¡Plantas! ¡Plantas, sí! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la mamá Stegosaurus! ¡Oye mamá! ¡Hola mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mira el agua! ¡Wow! ¡Parece que llueve! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el Parasaurolophus! ¡Sí! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la rompió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese teranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Las puertas están abiertas! ¡Sí! ¡Ahí está el Indominus Rex! ¿Ese es el Indominus? ¡Ya la vi! ¡Ah, sí! ¡Dice Indominus Rex! ¡Ahí está la puerta de entrada! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! ¡Tienen sangre! ¡Sí! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! ¡Escuchaste las indicaciones y no intente bajar del monte! ¡Escuchaste a Owen? ¡Sí! ¡Prepárate, Elby! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elby! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Es Owen! ¡Prepárate las recomendaciones! ¡Primero! ¡Lo más importante es que no entren en pánico! ¡Sí! ¡Es él! ¡Por favor, mantén las manos dentro del bote o los dinosaurios podrían atacar! ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Wow! ¡Un raptor! ¡Sí! ¡Es el azul! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye, mira! ¡Un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tenga precaución! ¡Oh! ¡Es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puedes salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡El Indominus Rex! ¡El T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Vienen tras nosotros! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Casi salí volando de mi asiento! ¿En serio? ¡Wow! ¿Te divertiste? ¡Lo hice! ¡En verdad fue increíble! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el T-Rex bajó por el frente y de repente! ¡Wow! ¡Genial! Ok. Ya recorrimos toda esta área. ¿Quieres ver qué más podemos encontrar en Jurassic World Universal Studios de Hollywood? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Mira Ranger Aaron! ¡La tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí! ¡Lo sé! Es donde venden muchos artículos increíbles. Ahora que estamos todos mojados, podemos comprarnos algo, ¿no? ¡Sí! ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la colección que tienen aquí, Ranger Elby! ¡Me gusta! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcom y la puerta de Jurassic Park! ¡Wow! ¡Mira Elby! ¡Me gusta! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Wow! ¡Mira esta versión de Owen! Ese se parece al Owen que tenemos. No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí! ¡Al principio pensé que era el T-Rex! ¡Wow! ¡Oh! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Ah! ¡Mira Ranger Elby! ¡Es un Triceratops! ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¡¿Quieres?! ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Es por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! ¡Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! ¡Ella es Julia! ¡Necesito que llame su atención y digas ¡Hola Julia! ¡Hola Julia! ¡Haz tus pies así! ¡Fíjate bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue así! ¡Voy a contar hasta tres! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vas a saltar y mantienes tus puños así! ¡Bien hecho! ¡Está bien! ¡No vayan a pelear! ¡Le enseñaremos modales! ¡Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia! ¡Gracias Julia! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Sí! ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca estos cinco! ¿Entonces ella te va a agradecer? ¡Sí! ¡Ella te hará un cariño! ¡Ahí lo tienes! ¡Mira! ¡Parece que le caes muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡Elby! ¡Eso es genial! ¡Quedamos de ir a ver a Blue a la una! ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? ¡Sí! ¡Y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora! ¿Estás listo para eso? ¡Lo estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! ¡Aquí es donde veremos a Blue, Elby! ¡En cualquier momento estará saliendo con su entrenador! ¡Me pregunto si será como el año pasado! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Renger, Elby! ¿Estás listo? ¡Ya está por salir! ¡Sí, ya! Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas de los 65 años. ¡Hola! ¡Trabajaremos con Blue! ¡Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí! ¿Le diste de comer, Ricardo? ¡Ah! ¡Pensé que Johnny lo iba a hacer! ¡Recuerda cómo se pone! ¡Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Ahí viene el raptor Blue! ¡Es enorme! ¡Tranquila! ¡Ojos en mí, Blue! ¡Sígueme! ¡Sé que tienes mucha hambre! ¡Tranquila! ¡Oh, oh! ¡Toma el clicky clicky! ¡Oh, gracias! ¡Tú me vas a ayudar! ¡Vas a poner los dedos juntos y di! ¡Ok! ¡Háblame Blue! ¡Háblame Blue! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien, lo lograste, Elby! ¡Hemos estado trabajando en otras órdenes! ¿Quieres probarlo? ¡Claro! ¡Correcto! ¡Prueba con esto! ¡Estírate, Blue! ¡Bien! ¡Estírate, Blue! ¡Oh! ¡¿Dónde está haciendo?! ¡Sacúdete, Blue! ¡Sacúdete! ¡Oye! ¿Quieres intentar? ¡Acércate! ¡Por favor! Me acuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? ¡Yo tengo mucha fe en ti! ¡Hare así! ¡Te di ojos en mí, Blue! ¡Ojos en mí, Blue! ¡Muy bien! ¡Ahora di! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡No! ¡Tampoco pensé que iba a funcionar! ¡No! ¡Tienes que decírselo sin miedo! ¡Ahora mírame, Blue! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! ¡Ok! ¡Sí! ¡Espera! ¿Puedo probar el clicky clicky? ¡Sí, inténtalo! ¡Soy el amo de él! ¡Oh! ¡Hazlo! ¡No está funcionando! ¡Con calma! ¡Ahora sí! ¡Apriétalo bien! ¿Blue, puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Bien! ¡Oh, Blue! ¡Toma! ¡Tú lo haces mejor que yo! ¡Hazte cargo de Blue! ¡Vamos, Blue! ¿Quieres hacer algo más peligroso? ¡Sí! ¡Debes tener mucho valor! ¡Di ojos en mí, Blue! ¡Ojos en mí, Blue! ¿Sí? ¡Acércate un poco más! ¡Más cerca! ¡Oh, ten cuidado, Elby! ¡Un poco más! ¡Estás muy cerca! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elby! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te felicito! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Que no ataque a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Blue, ojos en Ranger Elby! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Recuerda mantener la mirada firme y hablar firme! ¡Muy bien! ¡Te devolvemos el mando de Blue! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Yo me haré cargo! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí, ¿te parece? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos años tiene Tango! ¡Tango tiene cinco meses y es un velociraptor! ¡Encontraste su punto débil! ¡Le gusta mucho que le rasquen ahí! ¡Acariciado! ¡Le están gustando! ¡Tango parece que te reconoce como entrenador Elby! ¡Ah, es cierto! ¡Mírame! ¡Voy a hacer para atrás y quiero que digas Tango, atención! ¡Inténtalo! ¡Tango, atención! ¡Oh! ¡Ahora vamos a intentar esto! ¡Tango, sígueme! ¡Oh, sí, está funcionando! ¡Aquí! ¡Se está obedeciendo! ¡Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio! ¡Mírame, Tango! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hiciste muy bien, Ranger Elby! ¡Sí, increíble! ¡Gracias! ¡Tienes talento para esto! ¡Él está muy contento! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a darle un gran aplauso a Ranger Elby! ¡Muchas gracias! ¡Oye, gracias por mostrarnos a Tango! ¡Ranger Elby, ¿te divertiste en los Estudios Universal en Hollywood? ¡Sí, fue increíble! ¡La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ahora veamos qué más podemos hacer hoy! ¡Regresemos! ¡Oh, no! ¡Es un raptor! ¡Oh, no! ¡Es un raptor! ¡Bien! ¡Creo que estamos listos! ¡Oh! ¡Oh, Ranger Elby! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ni siquiera puedes respirar?! ¡Hay un raptor afuera! ¡Está persiguiéndome! ¡Por suerte logré escapar y... ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué bien que pudiste escapar! ¡Todos los raptors! ¡También el T-Rex! ¡Están sueltos gracias a que Dinomaster destrozó esas cercas de seguridad! ¡Y claro, con mi ayuda! ¡Pues sí! ¡Hay un completo caos en el parque! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? Estaba revisando todo lo que tenemos para ver si podemos quedarnos aquí en el T-Rex Ranch mientras el virus está libre. ¿De qué hablas? Hay un virus por todo el lugar, el cual hace que las personas se enfermen. Y tenemos que evitarlo, porque no queremos contagiar a los dinosaurios. ¡Sería terrible! ¡Y hasta cerraron la dinoescuela! ¿Qué? Solo es por seguridad. Y nos están pidiendo que nos quedemos en casa, así no podremos contagiarnos. Ok. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar encerrados en el centro de control? Bueno, la verdad no lo sé, porque hay científicos que están buscando el origen de este peligroso virus. Pero podría ser un largo tiempo, y tendremos que quedarnos aquí. Oh, sí. ¿Y cómo evitaremos el contagio? Ya que lo preguntas, hay un par de cosas que tenemos que hacer. Para empezar, estornudar de la forma correcta. ¿Qué? Estoy seguro que no sabías que hay formas para estornudar y toser. No, pues no. Bueno, pues se hace así. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, eh? Lo intentaré. Así es, perfecto. Lo hiciste muy bien, ¿eh? ¡Sí! Eso es lo primero. Y lo segundo que haremos es lavar las manos al menos por 20 segundos. ¿20 segundos? Sí. Nos remojamos las manos, ponemos jabón y contamos hasta 20. O cantamos feliz cumpleaños dos veces, ¿entiendes? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tiene de malo? Tengo una idea mucho mejor que esa. Ah, no me digas, ¿cuál es? ¿Qué tal si hacemos algo referente a dinosaurios, como la canción de T-Rex Ranch? ¡Ah, sí! Y dura 20 segundos, ¿no? ¡Sí! Te toca lavarte las manos. Ok. Tomaré el tiempo. Bien, ¿estás listo? ¡Ya! T-Rex Ranch es donde yo quiero estar, donde todos corran libres. ¡Ven conmigo! T-Rex Ranch es donde escuchas rugir a los dinosaurios. ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ah, muy bien! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Y esos fueron exactamente 20 segundos. ¡Sí! Ok, lo lograste. Muy bien. Y ahora, ya puedes practicar buena higiene. ¡Sí! ¿Qué te parece si nos sentamos y pensamos? ¡Woohoo! Muy bien. Créeme que es muy bueno practicar buena higiene, ¿entiendes? Sí, pero ¿y si nos enfermamos? Pues es algo que podría pasar, pero los doctores dicen que las personas que se enferman no es algo de gravedad. Ah, ok. Y se recuperan, pero ¿sabes? Hay que tener cuidado. Porque los mayores son los más delicados. ¡Oh! Significa que debemos cuidar a los dinosaurios porque tienen 65 millones de años. Son muy viejos, ¿no? ¡Oh! Y no queremos que se enfermen. Sí. Bueno, sigámonos lavando las manos. Sí, de acuerdo. Y estaremos bien. Bien. Y además, no tener miedo. Ah, sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que haremos? Buena pregunta. Ni siquiera lo había analizado. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ya sé! ¿Qué? Hay que ir a la alacena. Ven. Quiero que veas esto. ¿Qué? Vamos a usar... esta. ¿Una bolsa? Es perfecta. Es una bolsa. Y además... estos palillos de kebab. ¿Qué? Sí, así es. ¿Los usaremos para hacer bombones o qué? No, 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 no. Ya verás. Quiero que elijas uno de estos colorantes. Creo que voy a elegir... el pastel de uva. Ah, ahí se ve muy bien. ¿Ok? Eso es todo. ¡Es hora de experimentar! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! Necesitaremos agua para el experimento. ¡Ah! Podemos utilizar la de esa manguera. Ok. ¡Bien! Eso es. ¡Oye! ¡No vayas a mojarme! ¡Pero tienes que abrir la bolsa! El agua va dentro de la bolsa, ¿de acuerdo? ¡Abrele! Cálmate. Aquí vamos. ¡Abrele! ¡No con tanta presión! ¡Me estás buscando! ¡Ya eres un experto en minar bolsa con agua! Creo que así está bien. Y ahora... pongamos colorante. Sí. Destápalo con cuidado o te manchará. Oh, sí. Perfecto. Ponle dos gotas y ya. Muy bien. Ya es suficiente. Procedamos. ¡Qué bien! Parece como jugo de uva, ¿no es así? Sí. Tenemos que mezclarlo, ¿ok? ¡Eso es! ¿Ok? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Listo, Ranger LB! ¿Ahora qué hacemos? Ahora, voy a clavar esta cosa en la bolsa. ¡No! ¡Qué va! ¡El agua me va a caerse! ¡Claro que sí! ¡No, para nada! Mira, aquí voy. No, no quiero ver. ¡Oh! 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 ¿Qué tal, eh? ¡Es como magia! ¡Oh! ¡Lo hiciste! Ok. ¿Quieres probar? ¡Sí, claro que sí! ¡Es para ti! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tocó otra vez! ¡Es increíble! ¡Mira esto! ¡Ahora será por la parte de abajo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste? Uno más y ya, ¿sí? ¡Te toca! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok. ¿Quieres saber por qué no se sale el agua? ¿Por qué? Porque esta bolsa está hecha con lo que llaman polímero. Parece un plástico común, pero este tiene moléculas que están conectadas como cadena. Como si fueran espaguetis para que me entiendas. ¡Oh! Muchos espaguetis juntos. Y ponemos los palillos entre todos los espaguetis como una pasta, ¿ok? ¡Oh, sí! Y se crea un sello para que no gotee. ¡Ya entendí! Pero hicimos agujeros. Te mostraré lo que pasa si sacamos un palillo. Mejor vamos para allá. ¡Muy bien! ¿Listo para sacar los palillos? ¡Bien! ¿Qué? ¡El agua al fin está saliendo porque... ¡Oh! ¿Ya viste? Eso pasa porque dejaste agujeros entre los espaguetis. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Te gustó? Es un experimento muy bueno, ¿no? ¡Sí! Pero por alguna razón me está dando hambre. ¿Ah, sí? ¡Sí! No te preocupes. Vamos a dejar esto y después comeremos algo. Hay que poner esto en la cocina. ¡Vayamos adentro! ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mira esto. ¿Te gusta? ¡La despensa llena de frijoles! ¿Ok? ¿Frijoles? Solamente necesitamos esto para alimentarnos aquí en T-Rex Ranch. ¡Oh! Comer siempre frijoles es muy peligroso. Ah, sí. Creo que sería mala idea. ¡Oh! Oye, mira. Es el pequeño. ¿Cómo? ¿El bebé? ¡El bebé apatosaurio! ¡Sí! ¡Ay! Olvidé alimentar hoy a los bebés dinosaurios. ¡Ay! ¡Oh! ¿Sería un problema si los alimentamos solo con frijoles? Sí. Mejor hay que salir y pensar en algo. Está bien. Andando. ¡Ay! ¡Muy bien, Ranger el bebé! ¡Es momento de alimentar a los pequeños dinosaurios! ¡Vamos! ¡Oye, espera un minuto! ¿Qué? ¿Ahora qué? Creí que no teníamos que acercarnos a los dinosaurios para evitar un posible contagio. Sí, es cierto. Y no sería algo bueno. Y no creo que tengamos ese virus, pero ¿cómo los alimentamos? ¿Sabes qué? ¿Qué? Nos mantendremos a dos metros de distancia. ¡Oh! Es como de una mano mía a la otra de distancia. Casi dos metros. ¡Así es! Mantener distancia de los bebés cuando los alimentemos. Esa es la solución y no habrá peligro. Pero será mucho más difícil alimentarnos así. ¡Ah! Sí, tienes razón. No será fácil alimentarlos porque si no nos acercamos, ¿cómo van a comer? ¡Claro! ¡Ay! ¿Qué pudimos hacer? Necesito pensar en un plan, un plan distinto. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¿Qué te parece si comen los bebés dinosaurios aquí? ¿Aquí en el garage? ¡En el centro de control! De acuerdo, sí. Pero... ¡Ah! Ya sé. Tomaremos estos baldes para alimentarlos y los pondremos por aquí. ¡Bien! Así será como una estación para que puedan comer. ¡Muy bien! Una aquí, otra aquí y eso es todo. ¡Y ya podrán comer de los baldes! Un momento. ¿Qué? ¿Cómo haremos para que vengan al centro de control? ¡Oh! ¡Cómo no lo pensé antes! ¡Oh! Espera, ya sé cómo. Con esto. ¡Oh! Estos son los dinoseñuelos que estamos haciendo. ¡Wow! ¡Saldremos con esto y ya sabes que les encantan las cosas brillantes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Salgamos e intentemos traerlos aquí! ¡Sí! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Andando! ¿Ves algún dinosaurio por aquí? ¡No! ¡Oye, ten mucho cuidado con eso! ¿Qué te pasa? Ok. Una tormenta se acerca. Hay que darnos prisa y hallar a esos bebés. ¡Oh, oh! ¿Qué? No hay nada por aquí. No hay nada. ¿Qué hacemos ahora? ¿No crees que…? ¡La tormenta se acerca! ¡Sí! ¡Tenemos que encontrar a los bebés y volver al centro de control antes de que llegue la tormenta! ¡Claro! ¡Si llueve, no podremos! ¿Qué hacemos? ¿Qué? Solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué? Tú vas por allá y yo voy por acá. Bien. A ver si así podemos encontrar a los bebés. Muy bien. ¿Dónde estarán? Ok, bebés dinosaurio. ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Sé que están aquí! ¡No! ¡Es un raptor! ¡Ven, raptor! ¡Yo sé que te gusta! ¡Sí! Hay que llevarlos a comer antes de que llegue la tormenta. ¡Ay, no! ¡Está muy cerca! ¡En cualquier segundo llega! ¡Empezará a llover! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un triceratops, bebé! ¡Qué bien! ¡Ven, pequeño! ¡Oh, raptor! ¡Sé que quieres este juguete que tengo aquí! ¡Es un juguete muy bonito, eh! ¡Ah, no, no! ¡Por aquí! ¡Así! ¡Eso es! ¿Lo quieres? ¡Sí, sí! ¡Ven por él! ¡Sígueme! ¡Aquí lo tengo! ¡Rápido! ¡Tienes que seguirme hasta el centro de control! ¿Entiendes? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡No pierdas atención a esta cosa que brilla, eh! ¡Rápido, triceratops! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Deprisa, pequeño triceratops! ¡Rápido, raptor! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué haces aquí? ¡Escóndate rápido! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Ok! ¡Llegaron! ¡Aquí están! ¿Qué tal, eh? ¡Está funcionando! ¡Claro que sí! ¡Y la puerta de garage! ¡Oh, sí, es verdad! ¡Lo olvidé! ¡Muy! ¡Hola, Rangers! Soy Ranger Aaron con otro consejo para ser un ranger bien preparado. Este es el Consejo 44. ¡Corre todo el tiempo! ¡Así es! Un ranger tiene que estar en buena forma física para enfrentarse a los dinosaurios. ¡Y los dinosaurios pueden ser muy rápidos! Tal vez estés pensando... ¡Esperen! Un Brachiosaurus es grande y muy lento. O incluso un Stegosaurus también son muy lentos. Pero ¿sabes qué? ¡El T-Rex puede correr hasta 48 kilómetros por hora! ¡No puedes confiarte o él te va a aplastar! ¡Y los Velociraptors corren 96 kilómetros por hora! ¡Mejor aléjate de ellos o tú podrías hacer su desayuno! ¡Yo no puedo correr tan rápido! ¡No porque esté fuera de forma! Bueno, sí, un poco, lo reconozco. Pero sobre todo porque mis piernas no son tan grandes como las de un Velociraptor. De cualquier modo, es importante que te mantengas en forma para que siempre puedas escapar. Hasta los mejores Rangers tienen que huir de un dinosaurio a veces. Porque en ocasiones los dinosaurios se enfurecen o se meten en problemas o tienen que llegar a algún lugar rápido. Y no solo debes correr rápido. ¡Un buen Ranger debe ser fuerte! Para cargar todos los suministros, ¿eh? Como comida de dinosaurio y cargar sus huevos. ¡Son increíblemente pesados! Y el mejor modo de mantenerse en forma es con la rutina de ejercicios aprobada para Rangers. Si puedes hacer todo eso, Ranger, puedes hacer lo que sea. Y serás apto para lidiar con dinosaurios.